Buenas a todos chavichis y hasta la estés aquí desde nuevo Y ya echamos en falta una teoría de single game que hoy en algún vídeo que hiciera Si, el caso es que He estado preparando una serie que tengo que subir dentro de dos meses Y ya, ¿qué serie es esa? Buah, una serie que todavía tengo que preparar para ver si se puede grabar También que pronto pues así el 15 de julio sale el nuevo Monster Hunter X Que estoy mirando también como coño lo voy a grabar con la 3DS Porque la 3DS no tiene capturadora Pero bueno, dejando de lado eso vamos ya con la teoría de single key Teoría número 15 El poder de la coordenada ¿Dos mitades? ¿Sick? Sí, ahora entenderéis un poco el porqué del título Bueno, el caso es que como veis aquí en esta imagen que hay unos cuantos comentarios Que me habéis preguntado de qué es la coordenada Y la verdad es que A pesar de que en muchos vídeos he explicado lo que hace Realmente a veces no he dicho realmente lo que es Y también que no hayáis visto el vídeo Así que me he dedicado expresamente a hacer un vídeo para hablar de la coordenada Entonces, bien, ahora os explicaré la referencia a dos mitades Primero ¿Qué es? Pues es un extraño y misterioso poder que le da a su portador o benefactor Pues una serie de 3 habilidades que son bastante poderosas Y que hacen catalogar al usuario Si tiene muchísima experiencia casi como invencible El puto dios El puto amo Apartado 2 ¿Cuál es el origen de este poder? A ver No se ha explicado exactamente de dónde viene Pero teorizo que este poder nació en la aldea Titán Y no se sabe si fue creado por el hecho de salvar a la humanidad O que fue un poder que nació por error Son cosas que por ahora no se saben Entonces dejo ahí con la duda de dónde nació Pero sí se sabe que First Race En todo caso Robó este poder O que lo tuvo Y lo usó en contra de la aldea Para proteger a la humanidad Y de esta manera Lo que hizo fue mantener a los humanos con una falsa paz Como ya he hablado en el vídeo aquí de la resistencia de Titán Luego nos vamos a apartado 3 ¿Cuáles son los poderes? Pues bien Aquí están los 3 poderes El primero de ellos Es ese que les permite Modificar los recuerdos de todos los seres humanos Para que no sepan exactamente En qué día viven Sus avances tecnológicos Es decir La gracia es poder hacer creer a la humanidad que vive en otra época Borrar los recuerdos de todo el pasado incluso Dos Esta es más bien una capacidad O sea Hace que su usuario se convierta en un portador Un libro viviente Es decir Almacenando todos los recuerdos Memorias Experiencias De sus anteriores portadores De esta manera Con cada nuevo portador El usuario se volverá más sabio Aunque al parecer Si esta capacidad Estas habilidades No se descubren De hecho serían inútiles Aún así Los recuerdos Y toda la verdad Se mantienen dentro Del usuario Al parecer Todo esto se aloja En la médula espinal Tres Y la más importante Y de hecho La única capacidad Que ha mostrado Eren Jaeger hasta ahora El control a voluntad Y sometimiento De los titanes Haciendo que obedezcan cualquier orden Sin ningún tipo de resistencia Yendo ya Ya ves A través de canalización De las emociones Lanzando a los titanes Hacia sus objetivos Y sin Bueno De hecho No paran Es decir Van a saco Por lo que les han ordenado Incluso Sus objetivos No tienen por qué Ser ofensivos También pueden utilizarse De manera defensiva Para fortificarse Y crear murallas Como ya ha dicho El primer Furrace Vamos a apartado 4 ¿Hay alguna ventaja O desventaja De este poder? Pues Si A ver Como he dicho al principio Si tienes este poder Y lo controlas a tope Serás como un dios O sea Porque tener todo ese control En el mundo Sin el Kinokeoin Es bastante Hombre Bastante placentero Al nivel de que No tienes que temer A nada La única desventaja Es que no puedes usar El potencial extremo De la habilidad Por el hecho De que la voluntad De Furrace Está como Un sello Tío Está como un sello Bloqueando esa capacidad Es decir Puedes usar el poder Pero en un grado Diferente Aunque Si que se ha visto Que Lo que le pasó A A los demás Reyes Es diferente De lo que le pasó A Eren y a Grisa Porque si os fijáis Grisa Le dio el poder A Eren llorando Pero Me pregunté Por qué No se lo quedó El caso es que Cuando Eren se transformó Todos esos recuerdos Se perdieron Digamos que La inyección Titán Puede que lo que haga Sea desaparecer Esos recuerdos Aunque no se ha comprobado Si funcionó Los Reyes De esa manera Cinco ¿Cuáles son los requisitos Para la sucesión Y las consecuencias De ello? Pues bueno Se ha podido ver Que todo Que este gran poder Lo han ido heredando Toda la línea Sucesoria Desde los Reyes Desde First Reyes Pasando por todos Incluido Uri Reyes Hasta llegar a Frieda Reyes Que fue la última De su linaje En poseer La coordenada El caso es que No tiene por qué Heredarlo Toda la familia Sino con que Lo vaya heredando Uno Y la gracia Es que Normalmente Lo suelen heredar En línea descendente Aunque también Puede darse el caso Que un hermano Lo pueda heredar Aún así Se ha visto Que las consecuencias Más altas De tener el poder Pues suelen ser Los efectos psicológicos Que causa Como se ha visto Que Frieda Había puntos En los que cuando hablaba No pareciese Ella misma O que a veces Lloraba por los recuerdos Y cosas que veía Cosas que afirmaba La misma historia Yo creo que esto Se debe a porque La influencia Del primer Reyes Es tan potente Y todas esas emociones Juntas Puede que En el momento Que vayas a descubrir El máximo potencial De la coordenada Veas Como si fuese Un flashback De toda la verdad Y a lo mejor El saber esta verdad Te hace dudar realmente De si es lo mejor O sea Puede que la verdad Sea tan peligrosa Que no te haga O que simplemente Sea un control mental Que esté en modo De sello Para que la coordenada No pueda ser usada Para el objetivo Con el que No fue usada Por el primer Reyes Apartado 6 ¿Qué estaréis pensando? ¿A qué me estaba Refiriendo con lo de Dos mitades? Pues el caso Es que me quedé pensando Bastante acerca De el método Que tiene SIG Para transformar En titanes Porque ya habéis visto Que en Ragaco Los titanes Bueno La población Se transformó De una manera Bastante extraña Y si os fijáis En la guerra De Singashina Se transformó De una manera Todavía muchísimo Más rara Y bestia Sin necesidad De tener contacto físico Con los usuarios Y todo esto Me quedé preguntándome Con el hecho De cómo hace SIG Para lograr Esta transformación Simultánea Sin necesidad De acercarse A ellos Se ha visto Se ha teorizado Que pueda ser Un gas Pero lo descarté Porque el gas Se evaporaba Que fuesen Múltiples jeringas O que fuese Alguna especie De arma Pero nunca se ha visto Así Con ningún arma Y tampoco se ha visto Que usara jeringas Para las transformaciones De hecho No se ve Se sabe si realmente Tiene una Entonces llegué a pensar Si la coordenada Realmente SIG también la posea Sí, sé que esto suena Muy loco Pero a ver Esperad Vamos ahí Tiempo al tiempo Yo me quedé pensando Si os fijáis Todos los poderes Titanes Que tenemos hasta ahora Si os fijáis Un ejemplo Para esto Reiner Reiner Brown Es el titán blindado Y si os fijáis Annie y Eren Tienen los dos Una versión De este poder Pero en una escala menor Es decir Pueden endurecerse Pero en una escala menor Entonces claro Yo me pregunto ¿La coordenada es posible Que tenga una derivación Más leve O menos potente? Porque puede que sea esto A lo mejor SIG Tiene una Mini coordenada O una versión leve De esta Que sí que le da Unas habilidades parecidas En todo caso Lo del control De los titanes Entonces eso explicaría Por qué SIG Aparte de Eren Pues no le afecta A los titanes A él Que tiene él Que a los titanes Le eviten Y lo vayan De manera desesperada A atacarle Y bueno Esto hablando ya En el apartado 7 Como estaba diciendo A ver Yo creo que Si os fijáis Cuando Eren Usaba la coordenada Llegaba una especie De sacudida eléctrica A las mentes De los cambiantes Que eso es algo Que se ha podido ver Y que los titanes En el momento de recibir La sacudida Se lanzaban a cumplir La orden Entonces yo me quedé Pensando De Sería posible Que SIG Utilizase Esta Sacudida Que provoca El comando Que da Usando esta Mini coordenada Para provocar La transformación En los titanes Claro porque Yo me pregunto Si SIG Hace Lo que es un paso previo Porque no queda Muy claro Es decir Que hace para Que los humanos Se puedan transformar Entonces yo me pregunto Si consiguiera Tenerlos bajo su control Los humanos Y usar un comando Para activar una transformación Porque El por qué pienso esto A ver Recordemos que First Race Fue capaz de hacer Que los muros Fuesen creados Yo imagino Que no haría Que un montón De colosales Se pusieran a andar O sea Yo creo que A lo mejor Lo que hizo fue Modificar los recuerdos De los humanos Hacer que unos cuantos Se pusieran Los obligó a transformarse Y luego les ordenó Crear Los muros Entonces Si los puedes O dar órdenes A los titanes ¿Por qué no se les puede Ordenar que se transformen? Entonces Por esa regla de tres También se les podría ordenar Revertir la transformación Y no necesitar Convertirse todos En cambiantes Luego Si nos vamos Al apartado 8 Que es ya para quitar Los datos estos Que me faltan Como ya he hecho La comparación De los poderes blindados De Eren y Annie Y el hecho de que Si Zeke Fuese Lo que tuviese en realidad Es una mini coordenada Y su objetivo Es recuperar El poder original Porque a First Race Se le ha mencionado Muchas veces Como el titán original Entonces me hace Me hace entender a mí Que Zeke Pueda ser el que tenga El origen de todos Los poderes Y que la coordenada Sea uno de ellos Entonces Zeke Tenga una variante De esta Pero en una escala Mucho menor No tiene la capacidad De modificar los recuerdos Pero si que puede dar Un control sobre los titanes Porque si os fijáis Eren tampoco hace lo de manipular Los recuerdos A lo mejor La capacidad De manipular los recuerdos Solo está para los reis O es solo para los usuarios Más expertos Pero Zeke Siendo el titán Más poderoso Sería raro Que no pudiera tener Un poder así Porque si os fijáis Si Zeke y Grisa Fueran hermanos Sería lógico Que los dos Tuviesen Hayan pasado Por ese poder Grisa Ha tenido la coordenada Y nada más Ya dejó que Eren Le matara Para tenerla Entonces si Zeke Tuviese una versión Más leve Pues yo pienso Que tendría sentido Ya para el método De la transformación Pero claro Si pudiese realmente Transformar a todos Los que quisiera No mataría a los soldados Realmente los iría Transformando Entonces esto da a entender Que hay un paso previo Que hace Hay un paso previo Que hace Zeke Que no nos muestra Este paso que todavía No se ha visto Y es el que quiero Que vosotros intentéis Ayudarme a aclarar Es decir Si puede transformar A los humanos Teniendo supuestamente Esta mini coordenada ¿Cuál es el paso previo Que hace para que estos humanos Estén bajo su control Y luego los obliga A transformarse? Nueve Una suscriptora Os dejaré el mensaje aquí En apartado ya Curiosidades Del vídeo Pues teorizó Que el poder de la coordenada Funciona de la manera Que es similar A la jerarquía de las abejas Como si fuese Una mente colmena Teniendo en cuenta Que la jalea real Puede ser el suelo De los titanes Y que este poder Solo está para Para la realeza En el caso de las abejas Y aquí en el caso De los reis Y teniendo en cuenta Que si las obreras Son titanes Y que al obtener La jalea Se convierten En cambiantes Yo pienso Que si que pueda tener Un mínimo De Ahí en parte De sentido Y teniendo en cuenta Que va todo por órdenes Y tal Apartado 2 Este poder Según el control Que tengas Varía bastante La escala A la que lo puedas Dominar Ya que tengamos En cuenta Que Eren Cuando usó La coordenada Pudo mandar Como a más De 30 titanes A atacar A Rainer Iberzol Y a devorar Al titán Sonriente Mientras que Fur Race Pudo Comandar Una cantidad Que no se ha podido Ni calcular Hasta la fecha No se ha podido Calcular Esa cantidad Porque teniendo en cuenta Que los muros Hacen una cantidad De kilómetros Concéntricos Pero Es que es a un nivel Tremendamente Alto Es un aficionado Eren Es un aficionado Total 3 Este poder Ha estado siempre A la línea De los Reis Hasta que Y de hecho Se dijo Que solo podía ser Utilizado por ellos Entonces me planteo Si esto realmente Es una mentira Que se dijo Para que nadie Pudiese atentar Contra los Reis Y de esta manera Que la coordenada No fuese robada Porque eso explicaría El por qué Eren puede utilizar La coordenada Si no tiene nada De Reis Aunque vosotros Me habéis teorizado Que Karla Jaeger Tiene un parecido Con algunos de los Reis Y que pueda ser ella Una descendiente Puede que Karla Sea una pariente lejana Y por eso pueda utilizarlo Y a lo mejor Grisa lo investigó Y por eso Le dio la coordenada Claro Si Eren Tiene parte de descendencia De Karla Si fuera supuestamente Rea de la realeza Entonces Grisa Tendría más motivo Para dárselo a él Cuarto Ymir siempre estaba Entre los dos bandos Sin poder Sin decidir Hasta que vio Que Eren Usó la coordenada Y de esa manera Fue cuando ya Decidió volver Con los Titanes Y dejando a historia Con Eren Sabiendo que la humanidad Tenía posibilidades Seis A pesar de ser La habilidad más poderosa A Eren Es la que menos controla Hasta ahora Siete Gracias a este poder Ha podido vengar Ha podido vengar a su madre Y a Hannes Del titán sonriente Y además le dio La retirada A la humanidad En terreno hostil Ocho Reiner señaló Que este poder Había caído En las peores manos De todas En el que quiere Salvar la humanidad Y eso me hizo Preguntarme Si la coordenada Fue creada Por un motivo Que no fuese Salvar a la humanidad Nueve Annie cuando derrotó A Eren Fue la que más cerca Estuvo de poder Obtener la coordenada Puesto que lo tuvo En la boca Y se lo podía Haber devorado Pero aún así Prefirió ceñirse A la misión Y recuperarla Diez Fijaos que Ymir Que no pertenecía A la misión Ya conocía Desde antes Desde muchísimo antes La existencia De la coordenada Ya que nada más Vio su poder Se dio cuenta De las posibilidades Que había Y para finalizar el vídeo Y ya no ser tan pesado Os dejo con las siete Preguntas para suscriptores Primera ¿Cuál es el paso previo Que me falta De la teoría Para la transformación De Sik Que usa Sik Dos Si Eren usase La coordenada Podría liberar a Annie Tres Eren recibió La coordenada De Grisha Porque él sería poseído Porque él iba a ser poseído Por la voluntad De Fjord Wraith Cuatro Si los poderes Titan Pueden ser almacenados En frascos La coordenada Podría ser almacenada Cinco ¿Qué posibilidad Tiene la teoría Entre 1% y 100% De que se pueda Validar O sea De que ocurra En el manga Ya sé que estas No suelen pasar Pero bueno Seis ¿Queréis que la próxima teoría Que vaya a hacer Sobre Annie Sea Este antes Del capítulo 83 O preferís que sea después Para así mirar Si han salido datos nuevos Y añadirlo Y 7 ¿Qué nueva teoría Hay que no haya hecho? Y no me preguntéis Descartadme por favor La de El origen de los titanes Y demás Porque es Es demasiado Complejo Y no tengo datos Para hacer una teoría Tan bestia Porque más que nada Estaría casi todo el rato Inventándome los datos Porque no tengo para Validarlos Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y muy buenas Y hasta la próxima